Buenas tardes y bienvenido a Lucanamarca, un pueblo como usted bien lo dijo, muy golpeado por la violencia de los años 80, 90 y que hasta hoy se está haciendo esta reparación a víctimas que lamentablemente tampoco recibieron gran parte de ellas. Bueno, lo que estamos haciendo es mostrar nuestro respeto como Estado a las víctimas de la violencia, de la insanía senderista haciendo entrega de cheques para proyectos de desarrollo en distintas comunidades que fueron afectadas por la violencia anunciando que el fondo de reparaciones que era 40 millones de soles lo hemos ampliado a 140 millones de soles vale decir, hemos aumentado 100 millones más. En tercer lugar, hemos venido trayendo el apoyo del Estado, servicios del Estado sillas de ruedas para las personas con discapacidad y además trayendo los programas de Pensión 65, el programa Juntos, Beca 18 que ya están operando aquí y anunciando que a partir de fines de mayo estamos operando acá, instalando acá el programa de desayunos y almuerzos en los colegios. Presidente, ¿cuántos beneficiados se van a ver con esta reparación y cómo va a ser la distribución para todas estas familias que en la actualidad aquellos niños pues que tenían 2, 3 años ya tienen como 30, 29 años con quienes hemos estado hablando el día de ayer y que muestran la sorpresa de que haya usted llegado hasta este lugar y también el hecho de que ellos no hayan podido algunos conocer hasta a sus padres Esta es una situación que es una desgracia lo que pasó en esta guerra interna en la cual grupos terroristas quisieron por la fuerza conducir el país y el pueblo peruano no aceptó esa situación, lo rechazó y ha habido un costo. Son decenas de miles de víctimas de esta violencia, yo mismo tengo mi familia ayacuchana, familiares que fueron asesinados por esta insanía terrorista y obviamente lo que estamos haciendo es aumentar el fondo de reparaciones individuales y colectivas incluyendo por ejemplo el hecho de que el representante del estado, el presidente de la república venga acá es parte también de la reparación, de la muestra, de que nosotros sí nos preocupamos por ellos y que la inclusión necesariamente pasa también por la reparación. Además de Ayacucho se ha previsto de pronto regiones como Apurima, Huancabelica también muy golpeadas por el sendero Por supuesto, no solamente Apurima, Huancabelica, Huánuco, San Martín, regiones que también fueron azotadas por estas hordas demenciales y obviamente para ellos también vamos a traer la reparación, los programas sociales y los programas productivos. Bien, haciendo un paréntesis, ¿qué medidas se están tomando para hacer frente a este secuestro en Echerate? Bueno, lo que hemos hecho es primero decretar el estado de emergencia en este distrito a fin de que haya una cobertura legal para las operaciones En segundo lugar, estamos dentro de nuestra tónica de mejorar, optimizar las operaciones de carácter militar, policial Estamos creando comandos unificados de policía y ejército y fuerza armada para actuar a fin de separar al personal de trabajadores que han sido secuestrados separarlos de sus captores y de esa manera poder recuperar a los trabajadores con vida y capturar a estos secuestradores y aplicarles todo el peso de la ley Para esto hemos hecho un despliegue de fuerzas Tenemos ya rodeada la zona de operaciones Obviamente, esta es una zona amplia No es, como ustedes verán, no es una zona de fácil acceso Es una zona muy difícil Pero las fuerzas armadas y las fuerzas policiales están preparadas para actuar en todo el territorio de la república Sea en la costa, en la sierra y en la selva Y esperamos que en muy corto tiempo podamos resolver el problema Buscando que el costo sea cero Como es de esperarse Lo más fácil sería arremeter, pero no es nuestra tónica Esa situación cuando se trata de que hay vidas humanas Gente inocente que está contra su voluntad Secuestradas por estas hordas demenciales ¿Cuál sería el mensaje a los familiares de todas estas personas que se encuentran ahí? Bueno, el mensaje es sencillamente de esperanza Que estamos, obviamente, estamos permanentemente tomando en cuenta En todas las acciones la vida de sus familiares Que confiemos en que los mandos militares y policiales que están allá Actúen con el profesionalismo que siempre los caracteriza Y que podamos en el corto tiempo Poder entregar sanos y salvos a sus familiares ¿Podría ampliar el número de efectivos en la zona? Ese es un tema que yo se lo dejo a los profesionales Que están en estos momentos al comando de las operaciones Muchísimas gracias Declaraciones del presidente de la república Ollanta Humala Que cumple aquí su visita en Santiago de Lucanamarca Hasta donde pues ha llegado para entregar las reparaciones A las familias víctimas de la violencia Durante los años 80, 90 de Sendero Luminoso